Hoy dibujaremos a los personajes de Shinsonic Tapes en Minecraft Con nuestro pincel mágico, todos los Shinsonic que dibujemos aparecerán frente a nosotros ¿Lograremos derrotarlos? Para comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita O Shinsonic irá a por ti ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de Leon Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción ¡Qué bonito día! ¡Qué wonderful day! ¡Qué hat, bro! ¡Este me ha probado que se me lo hace para dibujar dibujos dibujados! Así que necesito un compi de dibujos y tengo que buscarlo ya Por lo tanto me voy directamente a todo el centro de la ciudad ¡Qué bonita ciudad! ¡Qué bonito barquito! ¡Qué bonito perrito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Todo maldita! Así que bueno, vamos directamente a la casa de mi compi trueno Mortis ¿Pero Mortis, esto eres tú de verdad o es un clon tuyo? Vale, esto es algún clon que tendrás ahí vendiendo sustancias que no son... Que no son muy... ¡Ah! Mortis, me he caído ¡Ah, vale, vale! Tienes una trampa montada en tu casa, qué guay Mortis, ¿qué haces? Mortis, ¿qué haces? ¿Eh? ¿Dime? ¿Qué haces? ¿Estás jugando a Minecraft? ¿Por qué estás jugando a Minecraft en todo el Minecraft? No, no, no estoy jugando a Minecraft en todo el Minecraft Básicamente lo que he estado haciendo es una simulación, una simulación técnica Y es que básicamente la simulación técnica significa que era muy YouTube Pero no era muy YouTube Pero no era muy YouTube, no más Si teníamos canal, pero eso es canal Al final de repente No, 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 no No, 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 no Vale, levanté la cara de un canal Pero era un gurú de Twitter que decía No sé, el inglés se enseña mal No, no, falsa bandera, falsa bandera ¡Me van a caer! ¡Un avión! ¡Pol! ¡Pol! ¡No! ¡Qué completa locura! Sí, sí ¿Te apetece dibujar cosas para intentar que la gente se divierta? Eh, eh, sí Venía eso a pedirte que si podíamos dibujar unos monstruos realmente horribles y terroríficos Que podían acabar con nuestra vida en cuestión de segundos ¡Buah! Pues mira lo que tengo Se llama Stamp Stamp Eh, ¿pero esto qué es? ¿Esto es un sello? Sí Significa que puedes estampar lo que quieras Por ejemplo, yo puedo estampar aquí algo Mira, voy a estampar un A ver si se ve lo que pone Eh, pone... Lido No, a ver, voy a poner ahora otra cosa A ver si sabes lo que pone Vale Ah, ahí está Ah, vale, pone... Eh... No, eres tonto Voy a ver si sabes lo que pone ahora Pone... Life No, eres tonto ¡Lite! Voy a ver si sabes lo que pone ahora ¿Pero qué carajo pone? Ahí está A ver ahora Pone... ¡Ah! ¡Un like! ¡Exacto! Porque todo el mundo que esté viendo esto Tiene que darle like con el codo Muy bien, pero escucha ¿Tú ves que aquí pongan like? Esto parece un charco de sangre Eres tonto, tío Es para los ciegos ¡Ah, vale! Aquí somos intrusivos Vale, vale Pues no te preocupes Porque no te preocupes Vamos a la zona de pintar Vale, ¿por qué te crees que las pantallas son táctiles? Eres tonto, eh Porque... Oye, Martes, me lo he escuchado Tu casa no está muy bien pensada Que no puedo salir ¿Eh? Tu casa no está muy bien pensada Y me tengo que construir ahí Una salida improvisada Ya te vale Tío, pues sea un dragón, tío Te nalas ¿Qué quieres que te diga? Ese rugido te sirve Bueno, un rugido de dragón Sí que era así Efectivamente Mira, mira, mira Ahí está la zona de dibujar Y hoy, bueno Es que... Vamos a Dios ¿Tú sabes lo que vamos a dibujar hoy? Sí, mira, mira, mira Fíjate Lo voy a dibujar yo rápido Rápido, rápido, rápido Mira, mira, mira Sí, pero... Pero, a ver No sé qué estás dibujando, Mortis Pero sabes que para que un dibujo se cumpla Y pueda ser realidad Y pueda aparecer en Minecraft Finalmente apareciendo Tiene que dibujarse dentro de estos iconitos Sí, sí, mira A ver... Oh, Dios mío Una novia Sí, Mortis Todos estamos solos No, no, no te preocupes Escúchame Escúchame, Mortis Vamos a dibujar A los Shins A los Shins No, a los Shins De Shins, Sonic, Knuckles Y todos esos Ah, que han hecho colaboración SEGA con EA Games No, no Son creepypastas Mira, escúchame Voy a dibujar a Shintails Y así ves de qué va el rollo, ¿vale? Escúchame No tendrás un arma o algo Para enfrentarnos a él, ¿no? Que si no, nos va a devorar Un arma A ver, voy a buscar arma A ver Sí, busca ahí En esos bolsillos mágicos Y bonitos que tienes Vale, que tiene que crear Esto, esto, esto Esto, esto Esto, esto Esto Bueno, sí Luego esto Luego esto Luego esto Luego esto Luego esto Me ha estado un helicóptero Y una armadura de bisonte Ah, mira, esto me sirve Vale, eh Sí, y luego también tengo Pero qué carajo me has dado ¿Qué parezco? Parezco una nevera Y esto, toma ¿Qué? Pero, pero Escucha Una espada es suficiente Ah, una espada Pues a mí me lo he dicho antes Claro Dame Pero una de madera Estírate un poco, Mortis Que haces ¿Sabes? Ganas buen dinero Ahí está, perfecto Entonces ¿Qué te parece si Empiezas a entender La magnitud De lo que nos estamos enfrentando? Eh ¿A qué te refieres Con nos estamos enfrentando? Eh, porque voy a dibujar A los monstruos A los que nos tenemos Que enfrentar Vale, pero estás diciendo Que tú vas a dibujar Algo que se va a convertir En realidad Efectivamente Porque con mi pincel mágico Todo lo que dibujé Va a aparecer en Minecraft ¿Y por qué no ha aparecido La novia? Eh, porque no lo has dibujado En el recuadro Pero no la dibujas En el recuadro Porque está dedicado Para monstruos Para Shins, ¿vale? Ah, tú puedes tener Tus monstruitos Pero yo no puedo tener Una novia Sí, porque si hago un vídeo De dibujo a Shinsonic En Minecraft Va a tener muchas visitas Pero si hago un vídeo Le dibujo a una novia a Mortis No lo va a ver Ni Dios ¿Lo entiendes? Bueno, a ver Vivamos en 2015 No me dirías eso Que lo sepas Eso es verdad Pero... Times evolving Vale, Mortis Estoy dibujando Un pedazo de Shintails Que te vas a quedar Con los ojos abiertos Vale, yo sabes Que dibujar Ah, pero tú también Vas a dibujar algo Sí ¿Y qué vas a dibujar, Mortis? Tengo miedo Eh, nada, nada Tú sigue dibujando Eh, vale Yo pues eso Estoy dibujando ahí Un Shintails muy guapo Me alegro, me alegro Pero, Mortis Me das miedo ¿Qué planeas? ¿Qué estás tramando? Ah, ya lo verás Vale, vale, vale Tú tranquilo, Mortis Porque estoy a punto De dibujar esta criatura Y vas a flipar con ella Y cuando la veas dirás Guau Y yo diré guau Y tú dirás guau Y los dos diríamos guau Por lo que... Bueno, bueno Me está... A ver, parece Parece un poco juguigugui Pero es Shintails, ¿vale? Vale, mira Ahora le voy a hacer por aquí Sus colas Que tiene una por aquí Y otra por aquí Y... Madre mía Me está quedando increíble No eres consciente De lo bien que me está quedando Este Shintails, chaval ¿Qué pasa? Que porque te llamas León Bicaro No sé si lo tuyo en el canal Significa que voy a tener Que estar pendiente De lo que tú dibujes Eh... Eh... Sí No funciona así la movida No... Puede ser Pero si te lo digo Ya no tiene gracia Vale, pues Mortis Escúchame Estás listo Preparado Y todo lo que sea Para ver Al increíble Shintails Eh... Sí, sí Porque el dibujo está hecho Te lo presento En 3, 2, 1 ¡Tómalo! Mira ahí ¡Mira! ¡Mortis! 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 ¡Qué bonito! ¿Pero cómo qué bonito? ¿Pero qué viene a matarme? ¡Ay! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Pero zúmbale ¿Qué debes zumbar? Pero pregúntale cómo estás o algo ¿Pero cómo? ¿Pero qué es un monstruo? Tenemos que dibujarlo y matarlo, Mortis ¿Eh? Que no Pregúntale cómo estás Yo qué sé Disfrútale ¿Pero cómo que disfrútale? Es un esbirro de Shint Sonic Que es súper poderoso Hay que acabar con él Oye, ¿tú me empiezas a ayudar? ¿O qué haces aquí? Eh... Sí, sí, sí Espera, espera Tú sigue, tú sigue Pero... Es que lo voy a acabar matando yo solo Ahí está ¡Hala! Ya está Sí, sí, sí Pero tú digas ¿Pero tú qué trama vas con esto, Mortis? Eh... Eh... Mato... Muy bien Te he enseñado bien Demasiado bien Demasiado Tú, tú, tú Mira, mira ¿Has visto el pedazo de dibujo de Shint Tails? Que está guapísimo ¡Eh! Está todo guapo Pero tú, ¿qué has dibujado aquí? Eh... Se irá completando Conforme pase el tiempo Se irá completando Pero tú has dibujado a uno Pues ahora tenemos que dibujarle más cosas A lo que he dibujado Entonces poco a poco Iremos completando el dibujo Y la gente no sabrá que he dibujado Hasta el final del vídeo Con lo cual se tiene que quedar Hasta el final del vídeo Muy inteligente, Mortis Pues voy a dibujar al siguiente Ahora he dibujado... Ah, vale ¿Qué te parece Si ahora nos enfrentamos A un monstruo Mucho más poderoso Y temible? ¿Cómo de temible? Pues este es más grande Más fiero Y no, no es canon No ha aparecido En las cintas de Sonic Pero tiene toda la pinta De que puede acabar apareciendo Y nos cagaremos todos Cuando le veamos Pero... Como de... Bueno, vale Es lo que tú quieras Estoy dibujando, Mortis A ni más ni menos Que Shin Knuckles ¿Sin Knuckles? Así es, Mortis Este, la verdad es que Va a dar miedo, ¿eh? Te tienes que hacer Un poco de caca encima Cuando lo veas Porque si no significará Que lo he dibujado muy mal Y entraré en llanto Y en depresión Y me moriré Así que ya sabes Mira, mira Le voy a hacer por aquí El morro ese que tiene Ahí que da todo el miedo Un morro Es como una sonrisa ahí De monstruo Que la verdad es que da Bastante miedito Ahora hay que hacerle Una boca ahí Como ensangrentada Porque es lo que tiene Una sangrient mouth Con... Eh... Afilados tips ¿Ves? Con estos dientecitos afilados Por aquí está quedando Un Shin Knuckles increíble Ahora llega el momento Que todo el mundo espera Los ojos Que los ojos es De lo que más miedo da aquí, ¿eh? Los ojos son una locura Porque mira Le pones uno Le pones otro Y ahora Mira, mira, mira Esto va a ser Dios Mortis Este Shin Knuckles Va a dar muchísimo miedo Creo que no estás preparado Para lo que se viene Bueno, si tú lo dices Será verdad Vale, pues Mortis Ya prácticamente lo tengo ¿Estás listo para ver A Shin Knuckles? No Pues te lo presento En 3, 2, 1 ¡Tómalo! Ahí ¡Mortis! Hola, ¿qué dices tú? ¡Mortis! Vale, hasta si le pegarás, ¿no? Sí, sí, pero escucha, escucha Rápido Transformate, transformate en pequeñito Y entra dentro de la casa Dentro de la casa ¿En pequeñito? ¿Cómo? Sí, sí, te he dado todo Vale, voy Espera Espera, que soy muy pequeñito Vale, pero Oye, pues no me está viendo Está funcionando Vale, estoy dentro de la casa ¿Qué pasa ahora? Vale, vale, vale Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, Mortis Que te iba a decir ¿Qué haces el sábado? ¿Qué haces el sábado? Escúchame Estamos enfrentándonos a Shin Knuckles Sí, 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 sí Lo que tú digas ¿Qué haces el sábado? ¿El sábado? Pues seguramente salga a celebrar mi cumple Sí, te he sentido, claro Pero es que A ver, como te explico Tú, yo Una buena comida Y luego si quieres vamos a cenar Sí, pero Escucha Me parece muy bien Pero no ves que está en Shin Knuckles Sí, sí Qué pesado Siempre hablando de Shin Knuckles No se hablemos de tú y yo Pero Escúchame Estamos dibujando a los monstruos de Sonic ¿Cómo que hablemos de tú y yo? ¡Buen Knuckles! ¡Vamos a matarlo! ¡Buen Knuckles! ¡Toma! ¡Toma, Mortis! Nos lo hacemos, ¿eh? Venga, ahí Lo reventamos Mira, mira, mira Maldito Shin Knuckles Rugido de dragón Tómalo Espera Que cargo la espada ¡Y no! ¡N Knuckles, Kun! ¡Ay! ¡Hoy va! Tengo los poderes Es verdad Hombre, chaval ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! Es que lo has metido, ¿no? Es verdad que yo soy Un dios dragón Eres el dios dragón Bueno, espera Y yo también tengo ¿Sabes lo que te digo? Fuera las armas No las necesitamos Porque tengo el poder Para acabar Con el siguiente Y último monstruo Oh, el dibujo avanzado ¿Es una cuchara o qué es esto? Eh, efectivamente El dibujo avanzado Porque has hecho uno Así que tengo que hacerle Otra parte Y la gente tiene que adivinar En los comentarios Que estoy dibujando Y si lo adivinan Le daremos un like Y le diremos hola Me gusta Vale, vale, vale Siguiente cosa Oh, yo ya sé lo que es ¿Lo puedo decir? Bueno ¿Cuánto llevamos de vídeo? Eh, 12 minutos Entonces sí, dilo ¡Es Forky! ¡Sí, es Forky! ¡Sí! Gané el premio Y el premio va a ser dibujar Al monstruo más increíblemente Aterrador del mundo Para acabar con él El increíble monstruo de moda Que no deja a nadie indiferente Mortis Sama ¿Estás listo? A ver, estoy guay Pero tampoco soy un monstruo ¿Sabes? Pero bueno, estoy dibujado ¿Estás listo, Mortis? Para ver A Shin Sonic El terror de todo internet Ahora mismo El terror de las nenas Eh, bueno, sí A ver, alguna muchachita Se asustará con él, digo yo Vale, si tú lo ves Esto va a ser demasiado, Mortis Yo te aviso de que este monstruo No hace prisioneros Vale Este monstruo está conquistando El mundo directamente Y no le interesa absolutamente nada Hacer prisioneros Efectivamente, Mortis ¿Y sabes? ¿Y sabes lo que voy a hacer? A ver, esto va a ser difícil Pero lo voy a intentar, ¿vale? Porque Shin Sonic El verdadero forma final definitiva Que se ha visto hasta ahora Tiene dos bocas ¿Tu mouth? Sí, o sea, imagínate las maravillas Que puede hacer con dos bocas Sí, puede comer helado y yogur a la vez Efectivamente Entonces voy a intentar hacerle dos bocas Pero no prometo que me vaya a quedar bien, ¿vale? Uh, pero no le hagas tres Que si no es rugido de tripas, tonto Claro, tonto, 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 tonto Vale, vale Una, madre mía Y... Dos Vale, creo que lo estoy consiguiendo, ¿eh? Uh, eso está perfecto Vale, y ahora Los dientes de una boca Es que es raro de narices esto, ¿eh? Los dientes de una boca Imagínate tener dos bocas Pero no dos bocas una al lado del otro Sino una dentro de otra, ¿sabes? Entonces no tienes dos bocas Tienes dos hileras de dientes, tonto Eh, no porque unos dientes están en unas encías Dentro de tus otras encías, ¿entiendes? Entonces tiene dos dientes No dos bocas Es algo bastante raro Pero Mortis No te lo vas a creer ¿Por qué? Porque ya tengo al indeseable Al indescriptible Al más odiable de todos los monstruos Efectivamente Te voy a hacer colita Ahí está ¿Estás listo para enfrentarte a Shinsonic? You are ready to fight to Shinsonic En tres, dos, uno Shinsonic Mortis, Mortis Mortis A volar, a volar, a volar ¿Qué has visto qué bicho es este? Pero que es feo, es feo, es feo de pelotas Madre mía Vale, Mortis Tenemos que acabar con él Toma eso No le afectan los puñetazos ¿Le estoy enlazando cosas? ¿Por qué no le afecta? Habrá que usar nuestro poder Toma eso Vamos, vamos No, pero que lo llevas a la ciudad Que va a romper la ciudad entera, Mortis No Está matando a la gente Rayo de energía Toma Reventadlo, wey Reventadlo ¡Vamos! ¡Sí! Ahí está No, te has cargado Te has cargado Lo he matado Mortis Pega fuerte el tío Pega fuerte Tengo que liberar todo mi poder Acabemos con esto, Mortis Dame tu energía Bomba De energía ¡Ya! ¡Sí! ¡Woohoo! Ha sido una aventura increíble Y casi no ha habido bajas Hemos matado a 17 personas Bueno, yo solo he visto a una ¡Ah, mira! ¡Se ha levantado a comer! Ya está Aquí no ha pasado nada Y se está quemando la catedral No ha habido bajas Y hemos roto la casa del maestro Eh, ¿nos vamos a comer algo? Vale ¡Uh, me apetece sushi! ¡Genial! Vamos a por un poco de sushi Mientras todos dejan un like Y se suscriben Porque hemos dibujado a Shin Sonic ¡Sí! Vale Voy a mandar a los bomberos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!